Estoy apuntándome todas las anécdotas que me van viniendo porque tengo muchas a lo largo de mi vida. Esta anécdota la recordé el otro día a raíz de que sabéis que estoy preparando tres canciones de Isabel Pantoja, compuestas por José Luis Perales, y he aprovechado por la mañanica mientras ponía la lavadora y el puchero, y en esta canción digo, mientras hace el puchero, y la canción dice La leña arde, arde, y Rania, que es mi seguidora desde el principio, me dice a ver si el puchero arde y se te va a quemar el puchero, y me acordé y digo, pues no es tan broma, y os cuento esta anécdota. Eran tiempos en que yo estaba trabajando, sabéis que trabajaba en una empresa de mobiliario de oficina, y trabajaba yo en la oficina, y bueno, pues me apañaba muy bien, me organizaba la casa, el trabajo, pero siempre iba en coche, porque aunque la empresa esta a las afueras de Peralta está muy cerca de mi casa, pero en coche, y así apuraba el tiempo del trabajo, y también cuando venía a casa el tiempo de las horas de hacer cosas en casa, y si había que hacer recaos, pues con el coche llegabas más rápido a todo. Ya llevo muchos años que procuro no coger el coche en bici, o andando el coche, si puede ser, ni lo toco. Y bueno, pues había un sacerdote que le encantaba hacer vigilias, pues en tiempo de Pentecostés, en tiempo de Cuaresma, cuando llegaba la Inmaculada, la Navidad, hacíamos unas vigilias de oración muy bonitas en la iglesia, con muy poca luz, y en plan de meditación, y de oración, y de cantar todos juntos, y bueno, pues esa noche había una vigilia, y yo cuando llegaba de la fábrica hacía merienda, cena, y luego pues más de una noche preparaba la comida, hacía el guiso para el día siguiente, porque al mediodía en la empresa, pues nos teníamos muy poco tiempo, hora y media, dos horas, para comer y volver al trabajo. Entonces, por las noches solía hacer la comida para el día siguiente. Esa noche salgo a la vigilia, a las diez menos cuarto, ya con la hora justa, coge el coche, no encuentro aparcamiento, los que conocéis mi pueblo, aparqué cerca de la iglesia pequeña, y con mis tacones, porque entonces usaba tacones, porque en la oficina llevaba tacones, bien zapatos o botines, con tacón. Y corriendo, corriendo aparco, con mis tacones, bum bum, y llegué a tiempo, aún no había salido el cura, se ponía en un rincónico con el teclado, empezaba a hacer la introducción, había gente que leía salmos para empezar, y así, y luego iban entrando canciones acordes a lo que tocaba esa noche. En este caso era de Pentecostés. Bueno, pues después de que ya llegó a la iglesia, llegó a tiempo, recuerdo que estaba mi padre al lado, se lo estaba contando esta noche a mi madre, y a mi madre no la ubico, pero mi padre al lado, y mi cuñado y una hermana, y bueno, la iglesia llena. Y estamos haciendo la introducción, los salmos, uno leía al otro, y llega esta canción. No os la voy a cantar entera, que ya la compartí, pero porque es muy repetitiva, muy lenta, para entrar en meditación, en conexión con el Espíritu Santo, que diría así. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? El de manos limpias y corazón puro, no ser vanidoso y que sepa amar. El de manos limpias y corazón puro, no ser vanidoso y que sepa amar. Se canta mucho más lento, la siguiente letra sería Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Se repite otra vez. Dame manos limpias y corazón puro, no ser vanidoso y enséñame a amar. Bueno, y la última letra es Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Y lo repite, y luego, tu sangre me limpia, tu fuego me quema. Y hago yo, ay, ay, y mi padre, ¿qué te pasa? Y le digo, papá, el fuego, que me parece que me lo he dejado encendido. Salí pitando de la iglesia, corre, 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 con mis tacones hasta donde tenía el coche, arranco el coche. Había dejado unos chipirones al fuego, que entonces los hacía con su tinta riquísimos. Desde entonces no he hecho, tengo que hacer. Y los tenía ya pegados, quemaos, que bueno, que si tardo yo diez minutos más, igual tengo la casa ardiendo. Pero después de tanto rato, hasta que no escuché, tu fuego me quema. Al oír el fuego me quema, me acordé de los chipirones, me dio un subidón. Mi padre, ¿qué te pasa? Digo, esto, esto, que me parece que me ha dejado el fuego. Ya lo creo que me lo había dejado. Los chipirones a chocarradicos. Ya os digo, si lo dejo más rato, no sé cómo me encuentro la casa porque se hubiera empezado a arder todo. Bueno, pues esta anécdota tengo. Me imagino que a mucha gente que anda con la cocina le habrá pasado lo mismo. Está en un sitio, he apagado el fuego, no lo he apagado. Desde entonces tengo sumo cuidado en asegurarme de que está el fuego apagado. Pues esta es otra anécdota que os cuento. Tengo muchas más. Muchos besicos y buenas noches. Que tengáis mañana feliz viernes. ¡Mua!